Bueno, nosotros somos T.H.E. de Barquisimato y San Felipe y nos traemos una propuesta llena de energía y de clandicismo musical. Debes escuchar, no una, sino todas las canciones de T.H.E. completas porque los viajes no se dejan incompletos. T.H.E. trae ruido, T.H.E. trae energía conversada. T.H.E. trae una propuesta diferente, llena de energía y ruido.